La exposición de la Pernod, claramente son perspectivas muy distintas que ahora vienen el momento para poder discutir. Como María tiene que irse, vamos a intentar discutir si hay alguna noticia específica en el armario, que es una cumpleaños de la actualidad de la edad. Es este momento. Primero, felicitar y agradecer por los aportes, por su tema, que más allá de la coyuntura en lo que está basada en este momento, en relación a las propuestas, a las políticas para la formación docente, por eso acá hay muchos, muchas colegas que están presentes, porque están ellos a San Andreas en los institutos de formación docente, con la propuesta de creación de la universidad docente, etc. Pensaba igual que cuando vamos a hacer este panel, nosotros pensamos, claro, este panel de docentes, convocados por el Instituto de Educación, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino de abordados de docentes que van a buscar encontrar las reflexiones, la respuesta tranquilizadora a los problemas que se enfrentan en el aula. Pero mi pregunta a los cuadros de este panel, o quien pueda, digo, poder comparar las reflexiones sobre eso, tiene que ver con, desde luego, la política cristalizada, ¿no? Que era claro, que señalaba, el derecho fuerte de la conciencia, que si todos saben, la provincia de Buenos Aires creó una unidad para el estudio y desarrollo y el capital mental, creemos nosotros que hay una mezcla entre la neurociencia y el concepto del capital, que hablaba del tipo de capital, porque el producto de un país tan importante... El capitalismo. El capitalismo. El capitalismo. El capitalismo. El capitalismo. Obviamente que está en la situación de 410 y demás. y hay también una muy primera empresa que será formación de neurociencias, educación emocional, formación en emociones, asociada a la parte de las emociones en la que yo le señalaba que quería ser feliz, estar conforme con lo que cada uno tiene, neurociencias, educación emocional, emprenderismo. Entonces, ahí hay un poco, en los procesos de liberalización de lo social, y esta fase como se señalaba en el Parlamento de Guadalajara, entonces, este tratado que todos los señalaban, ustedes están explicando de cómo se da el querer aplicar en la conferencia inaugural, en dos maneras, la política de la PMP, la aplicación, esta aplicación rápida, en nuevos caracteres, esta solución a esta respuesta a los problemas, a los difíciles problemas que los docentes se encuentran ahí, y entonces, una cantidad de los preocupados de salvar, y cómo se articula este tema de neurociencias, con educación emocional, con el modelo del emprendedismo, que viene de la manifestación crásica, de la educación pública, de la educación pública, todo esto en esta combinación muy mal titular, que se vuelve, decíamos, muy tentadora para los docentes, donde creen, creen, van a encontrar la solución a la respuesta, y bueno, tienen estos problemas, muy felices, bueno, no es que la base de la logística, no es que vienen los cargos que no van a aprendizar, pero no, bueno, no son felices por lo que tienen, no quieren emprender, bueno, ya, acá hay todas las propuestas, obviamente, vinculadas a la responsabilización de los docentes, ¿no? Y todo esto combinado con un paquete más complejo, en Brasil y en Argentina, que es un conservadorismo muy fuerte, que vuelve a plantear el tema de la ideología del género, la breta, esos valores más conservadores y tradicionales, y la realidad es un componente más de nuestra formación docente, que es el componente religioso. Muchos programas, como la enseñanza por Argentina, etc., es esta idea de formar a los pobres, a los emprendedores exitosos, que van a sacar las comillas con los pobres, que van a dar buena educación a los pobres, van a hacer algo, ¿no? Esta idea, por ahí la empresa muy bien, sus formas de hablar, etc., la verdad, la verdad, la verdad, se procede, ¿no? ¿Cómo ven todo ese combo, atado a toda la negociencia? La prensa es cómo ven, justamente, cómo se articula, cómo ven las articulaciones que se dan entre, usted plantea, con la mirada sobre la negociencia, educación emocional, en vez del ritmo, retorno de la biología conservadora, en términos de la biología de género, en relación a, digamos, a cómo será, bueno, esta reflexión es que es un tema de cómo explosivo en el campo de partícula, pero creo que todo se articula en torno a la, como, empezó con la negociencia, si se fueron como llamando, todos estos otros, o no, no sé, ¿cómo lo ven de ahí? ¿No sabías? Ah, ahí, ahí, ¿cómo? ¿Cómo? Yo no voy a hablar de un momento limitado, ¿no? Bueno, yo creo que antes de nada, parece que es importante, por su conciencia, creo, de la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? Y, por lo tanto, al ser muy complejo, Yo creo que, no sé si nos hace abarcar mucho en su comprensión, una cierta, vamos a decir, una cierta simplificación, no lo digo en sentido negativo, es una tendencia, quizás, que solemos aprender, a pensar que hay grandes esquemas que explican todo, yo no estoy tan seguro de eso, por ejemplo, lo que dice la colega, yo creo que las relaciones entre el poder político y los sistemas educativos, yo creo que lo hacemos mucho desde la primera vez que empiezo, entonces vamos a hablar con el artículo, la compañera hablaba de el programa Greta Che, como decía, que os da la persona, como veis un libro de Franco Asperman, fascinante, es un ingeniero del alma, que significa el uso de la ciencia y la filosofiencia, y es tremendo, pero nos podemos referir también las experiencias educadas del propio Pablo Milanes, en la Cuba de los 60 y 70, cuando el propio Pablo Milanes es internado en el campo de la educación. Lo mismo. Entonces, si, 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 no, 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 no. Entonces, eloby en el campo de la señora es la que ha atrapado Milanes, hablo de una persona que ha sido como profesensor, que le permite a modelos, y a íconos, en castañones, que hacen un uso de que esos síconos reflejan una onopía, una mentalidad de liberación. Yo creo que esos síconos representaron una liberación en el senso, en el momento histórico de que se producen. Pero evidentemente hoy tenemos una situación que tiene mucho más complejidad. Entonces yo creo que, no, yo creo que no es lo mismo, justamente ese es el asunto, que no es lo mismo. Claro, ¿por qué no es lo mismo? No es lo mismo porque tenemos una situación mucho más compleja. Y entonces esto es lo que me parece muy importante. Entonces para decir una posición progresista que supongo, supongo, o catifras a muchos de los que estamos aquí, como a todos, ese asunto no existe, tiene que afrontar la realidad desde las situaciones actuales, no desde situaciones, digamos, del pasado. Y la Agencia de San Juan, repito, nos está, básicamente, enfrentando a situaciones muy nuevas, muy novedosas, muy, digamos, desafiantes en cuanto a cómo podemos entenderlas. Y para eso yo creo que necesitamos unos esquemas, que, bueno, repito, que sean, digamos, tentativos, audaces, profesionales, reflexivos, si aplicamos esquemas también un poco venidos, ¿no? Pensar que al final los signos van a seguir reformando lo mismo que presentaban hace 50 o 70 años, yo creo que va a por mal, va a por mal. Yo creo que el progresismo de 2017-198 tiene que situarse en el fin de la oral, digamos, en el desafío que nos muestra la familia. Y en el fin de la oral 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 y en el fin de la oral. Bien, dicho esto, yo creo que tenemos realmente que separar muy, muy mucho, ¿no? La utilización de la consciencia como parte de una, digamos, solución a los problemas educativos, de la que hemos dicho, paladas, de la fantasía, de lo que he dicho, en el fin de la oral, digamos, con los datos o avances o, digamos, conclusiones de la identidad que sí son útiles. Esa es mi opinión, ¿no? A un futuro, a un diseño de los sistemas educativos, o a una futura de los sistemas educativos y de la naturaleza de las medidas educativas. Como se ha señalado, tenemos una auténtica necesidad de hacer un estudio que no es importante para repensar, para recrear cómo usamos esos ojos. Entonces, pero sí por el rechazo, digamos, a la utilización de la adolescencia como parte de una, como estaba diciendo, ahora, como parte de toda una ideología que incluyó muchas cosas, que no tengo ningún tipo de falaz, que no está, entonces estamos muy dos anteses, si se me permite la expresión, en antarillo por el lado, ¿no? Y yo no creo que vamos a tener un tipo de falaz, o sea, creo que me lleva a mí la mente que no debemos tirar nada que nos pueda ser útil para pensar no organizar mejor los sistemas educativos. Porque, decía antes, ha sido, lograr reproducciones educativas, como una semana pasada, como una semana pasada, ¿no? La ley, el mundo, 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 el mundo. Claro, lo que no se sale, por ejemplo, lo que quiero decir, y cierra lo que no usa, Claro, lo que significa, efectivamente, una incorporación al sistema escolar de, digamos, toda la población o cuando, por ejemplo, todavía había un gruísimo país en España, por ejemplo, a donde que suele no era la cuadra con chico de chico de la ciudad de los 10 o 12 años y una pequeña, ya, 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 ya. Está exactamente a la iglesia. Muy bien, ahora, ¿para hacer qué? ¿Puedes contar? Claro, para hacer qué en la escuela. Bueno, aquí sí, para qué sí. Entonces, quizás es un uso, claro. El número de unión, pero, en ese momento, para hacerlo, lo que sería en ese momento, la rueda, la competencia, está en tu opinión, en tu opinión, en tu rivalizado y, en el mismo, la misma. Y vas a ir haciendo una perspectiva, mencionando, como decía la fruta colega, de normalidad, obviamente, crítica a la normalidad, la comparación. Pero, ojo, que tengamos cuenta, que desde casi desde hace décadas, la educación se ha basado sobre las escuelas normales. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Y las llamadas escuelas normales han sido una revolución educativa, porque ha supuesto darle educación a millones de personas, que no la tenían. Lo que pasa es que, claro, termino, la mentalidad, la que se ha trabajado, era que el progreso social era normalizado. La social era la vida, lo mismo, en todo el mundo. Hoy, efectivamente, tenemos una organización, en toda la diversidad, pero hoy hemos entendido, yo creo que, que no reconozcan lo mismo en todo el mundo, donde le pedimos que dar diversas cosas a todas esas personas. Esto, termino, la supone una reconstrucción de toda la organización educativa, desde la raíz, 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 no para la diversidad, sino basada en la diversidad, supone otro modelo de la realización. En ese modelo, la negociencia, la negociencia científica, la negociencia, puede hacer construcciones, me cabe la menor duda, que hace construcciones muy importantes. Lo que hace falta, regresar, muy profundo, usar la vida creativa, el tipo, el uso de los estudiantes. Perdón. ¿Cuál? ¿Qué pregunta hay? Sí, yo, me encanta, me parece que la institución, que es lo propio, para, tanto, que, se la toque a mí, yo tengo un paro de un tipo, que, me parece importante, cobrarse, de acuerdo, y empezar un paro, de una manera jurícita, en instituciones, eh, concretas, y bien delimitadas, o generales. Pero, eh, primero me gustaría, mencionar dos paradójicas, que son interesantes, mirá, eh, el padronismo, el padronianismo, ¿no?, aplicar la izquierda, y de hecho, la legislatura, mucha izquierda, es religión latina, por ejemplo, y, por ejemplo, de derecha, al 1670, en el 1670, el final, era la tarjeta, por favor, aparte de, de las corrientes renovadoras, del pensamiento, de las distintas ambientales, así, que el abranismo en Francia es sobre un foco de que ellos nos van a decir como la Argentina y el Música Noticiano, cosa que no podemos decir exactamente lo mismo como la Argentina entonces digo, cuidado con el tema de identificar una corrente de pensamiento, científica, biológica con ideología o con una postura política, porque tú puedes variar y así como el abranismo tuvo una ubicación absolutamente negativa en muchos anteriores porque se extralimitaba en su generalización, sobre todo en la cultura humana partiendo de la construcción animal, así como hacemos eso también cuando se hace la revolución de muchos anteriores, que va para abajo, que va para el pequeño y como daba hacia el otro lado, que, bueno, también son ejercicios que hay que hacer en el tema de la neurociencia pasa mismo en general la neurociencia tiene parte de un enfoque básico, dogma, materialista, no idealista el idealismo ha sido principalmente ideología del capitalismo pero pareciera ser ahora que el capitalismo se reforza la neurociencia de la neurociencia y no con la neurociencia y hay muchas complicaciones yo creo que hay un problema gravísimo que discutir con la fundamentalización de la neurociencia y no con la neurociencia hay que tener mucho cuidado con eso y al mismo tiempo lo vamos a inocente y a partir de lo menos que no se han explicado lo que se ha hablado con la neurociencia por exclusión de la neurociencia y la neurociencia de la neurociencia de la neurociencia en la OPE, la organización mundial y comercial que además de promover la neurociencia que nos promueve la priorización de los sistemas religiosos y donde a veces nos escuchaba pero curiosamente que este nivel también ha ido a un nivel de calidad porque por ejemplo los municipales para el mundo y al lado uno no son expositores en acercarnos Klüger, uno que habló, como usted mencionó él que el puente de la neurociencia de la neurociencia estaba demasiado verano que vos hablas de puentes sobre la obra de la neurociencia y las cabezas de la organización entre a vos o sea, la cosa no es generable de una manera de que yo no sé una cosa explicada porque yo creo que hay muchos otros temas y hacer otra palabra que usted mencionó que la neurociencia de la neurociencia de la neurociencia y por eso decía Freud habrá recordado la neurociencia y dice pues también lo voy y la verdad es que tenía razón la neurociencia no podía votar la teoría porque yo decía María hacía espectaculares sugestiones sistéricas que tenía un montón lógico pero eso no resolvía en prueba y entera que no lo que está resuelto de todo el mundo pero al margen de ese problema no es lo que está haciendo eh... al margen de eso digo, fíjense que es paradójico por lo que la misma posición tiene fódulos fódulos la tercera seguridad cognitiva parece a que no hay un sistema biológico de los módulos de la mente los módulos son de origen biológico pero los datos biológicos no sirven para discutir esta teoría cognitiva lo dice así directamente de hecho la neurociología cognitiva como yo le mostré no se... no usan como argumento la localización de la lección sino la alteración de la argumento explicada por los psicodóficos brutalistas digo, también hay un traslado en este tipo por supuesto los módulos son argumentos claro los módulos biológicos son procedos para discutir las cosas que yo quiero discutir se ha vuelto que por supuesto la metodología teórica por supuesto bien en medio de si no lo somos de las más técnicas de la humanidad celular y todos los psicólogos conmíticos a tanto Pulpi Barney y ese es otro que trabajó con mucha gente que va a por ejemplo por ejemplo se me escapa el nombre ahora pero los líderes de la necesidad cognitiva son psicólogos conmíticos acá que es una realidad yo les voy a dar dos pautas para identificar el número 80 y dividirlo en un neurocientífico hay dos pautas principales primero que el número 80 nunca pareció otro tipo y van a hablar filosofía lingüística es decir lingüística más de nada todo lo que nadie sabe nada y un país entonces todo tiene imágenes en una biografía una célula una neurona o un osito y entonces aquí está nadie tiene eso es enamorada y la imagen es monstruosa es muy preciosa voy a una buena certificación es un abuso de los falsos entonces hay muchas frases y sobre todo en primer lugar en el libro psicológico y en el libro de la psicología que por sí que sea sin la duda psicología y el libro psicológico no puede interpretar las imágenes eso es la primera indicación para entender la negación psicológica y la segunda es que presenta un experimento con un cual psicológico entonces dice bueno vamos a hacer algo muy interesante para que el chico que nos damos hacer algo muy interesante para que los chicos que vieron interesantes lo vieron es un experimento y donde está la cara donde está el material de los programas como artigos de la piscina donde está el dato biólogo quizás otra característica de los chamos todo lo convencional que son convencionales que la expresión de la empresa es que es nada bueno no es nada que no entonces la dos dos son ejercicios de cola de valor real para que también deciden que no tenemos los trabajos o más yo pienso que lo que sucede es que lo que solicita un totalitarismo para cada gente bueno es que empieza es que es un totalitarismo yo creo que es una distancia de ser소리 no también a ver yo creo que se describieron muchas cosas sería muy raro debatir cosas que yo no parto conbish particularmente pero me quiero decir es un particular que yo creo que es muy interesante para la gente que pedir Porque articulaciones es algo que hemos hecho mucho en el campo biológico, pero lo hemos hecho muy malo. Una cosa es hacer articulaciones de corriente, por ejemplo, el perdedorismo, la conciencia, todo eso que se está pidiendo es que eso no puede funcionar. No como un problema de qué significa, sino porque es un problema de ausencia de argumento. Consumo a deducir todo el problema de los trabajos similares al perdedorismo y eso es una consigna política que nos pone muy mal con lo que afecta al enemigo. Eso es la bien historia que contestaba a los argumentos de la derecha con argumento de consignas y no con argumentos sustentables. Es verdad que hay alguna relación sin duda de haber entrependedorismo, como madre y la oficina en sentido más ramón de interno, algunas de las preguntas que me voy a autorizar. No es posible que lo sea, pero yo antes de buscar una articulación genérica, lo que buscaría es encontrar argumentos sustentables para cada uno de los que buscamos, que es lo que mencionaba, y mostrar cómo en su campo hay un compromiso específico con, digamos, una concepción del conocimiento de la política que son totalmente de política. Y después vamos a explicar las articulaciones. Yo creo que sí, las articulaciones, yo creo que es un punto de llegar y no un punto de mantenimiento. No creo que existe, digo que es un problema, es un problema, no es un problema, no es un problema, no es un problema No es un problema, no es un problema, no es un problema. Pero claro, creo que es un problema, pero nosotros no lo hacemos así. A ver si no estoy diciendo que nosotros, es nuestro objetivo, porque mucho tiempo contestamos a la derecha con la argumento, de la misma naturaleza y la sentencia del otro lado. Es como si… El materialismo es otro problema en NOA, en la fruta del materialismo, pero por eso lo aplicamos a pesimizar el drama de la negociencia en el campo del materialismo, va mucho más complicado que eso. Lo segundo, que para... yo no creo que es un materialismo, lo que es materialismo naturalismo, me encanta la discusión con lo de la disestabilidad, es un materialista, un materialista naturalista, y yo propongo, yo creo que el materialismo es histórico, yo soy del anciano, no soy un materialismo naturalista, entonces, creo que es equivocado a sostener que no está mal la discusión porque son materialistas, materialistas naturalistas, en el sentido duro del tema, eso es lo que hay que ser, creo que merece ser claramente ilustre, ¿no? Y justamente a propósito de esa fruta de articulación, hay que ser cuidadoso, porque yo estoy estudiando teología en este momento, porque estoy discutiendo con los católicos y escribiendo en la neurociencia, y yo quiero decir que, mucho menos, una cosa es el católico barato de los poderes, otra cosa es el católico de los teólogos, jesuitas, la gente que trabaja con el Papa, que tiene una mirada crítica de la naturalidad, que es el católico de la teología, porque control del católico de la naturaleza, 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 entonces ellos, incluso con ellos, conducen a tratar de que no compren el paquete de la neurociencia mal empleado, ni la suficienta, un laboral, otro, es una cara que lo compren, porque eso no importa ni su fortuna, entonces ahí, esto lo tenemos que discutir, nosotros, con la gente de, los docentes de la capital, tenemos que discutir con los sacerdotes, tenemos que discutir con los cocos de docentes, tenemos que abrir un campo de debate, no cerrarnos a, que acá haces un esfuerzo, sabemos muy bien, yo felicito a la publicación, a la organizadora, que intentaron hacer, en esta mesa algo mucho más amplio, pero lamentablemente, la gente del otro lado, de la clienta, lo que siempre, bueno, eso ya sabemos que, ese es otra cosa, ¿no? Y lo que quiero preguntar, mira, a mí me parece que, acá es un problema, lo que yo lo mencioné, pero yo creo que, hay que moverla a ese tipo, si viene a ser que, lo que es que la psicología cognitiva, es un punto, en ese tipo, pensaba y estaba pensando en el problema, entonces ahí, comienza la intención, y ahí está la intención, justamente la comprensión, porque el cognitivo, tal que la cosa es que la sostiene, como se la sostiene, el foro, el chombo, los cognitivos de la otra generación, etc., esa es la propia, esta punta en materia y con la tocanita, es un pensamiento de decisión, porque la psicología cognitiva, la cultura, el mundo sin cuerpo, no constituye la subjetividad, sino que la subjetividad, eso es un pensamiento de la información, si nosotros reducimos la psicología, a esta corriente, o esta posibilidad de ser interdisciplina, con la negociencia, que él se merece a la negociencia, y nosotros, con la interdisciplina, no sería posible, porque en el fondo, vamos a otra manera de ser interdisciplina, porque entonces, todo lo que hay, el procesos biológicos, del proceso de información, ¿pero dónde está la cultura? ¿Cómo juegan las prácticas sociales? ¿Cómo juegan la relación, el formato simbólico, la construcción de la subjetividad, a la cual la colega se refería, cuando hablaba de que, hay una eliminación de la subjetividad, entre los sujetos cerebral, construidos desde la reducción. Entonces, digo, yo creo que acá, la estructura que uno está pendiente de nosotros, es el mayor amplitud, de la disciplina psicológica, porque acá no se trata de la psicología, es hegemónica de todo, de la disciplina cognitiva, y nosotros, los que somos Alzheimer, pertenecemos a la cultura de la disciplina, porque tenemos tanto derecho, que la corriente biológica, que tiene mucha diferencia sobre la conciencia, más aún, hay una corriente de conciencia, de toda la biografía que quiera, que tiene más de 10 años, que se llama, de la agencia mundial, que tú le pones, las condiciones culturales, tienen impacto sobre el funcionamiento cerebral, impacta sobre la propia manera, en que la zona cerebral se va a hacer por detener la actividad. Yo me contigo en tres horas, la cosa que mucho más ocurre, a mí me contigo en tres horas, es que el cerebro, no se puede pensar, solo por lo peor, la negociencia, y la psicología cognitiva, sino, aún contigo más, en la práctica sexual, por el límite, es el modo de pensar, por lo peor. Y por último, el problema de la formación, no se aduce la primera estrategia. Por lo más, con lo que ven acá, un colega, el problema de, por qué un docente, elige, estar abiertos en esta universidad matemática, no se deduce solamente a la psicología, por avanzada, que sea la idea de la conciencia. Tiene que ver con la la psicología cognitiva. Tenemos que volver a levantar, la psicología del proyecto docente, con la práctica de la desabiertos en la dinámica, ese mundo tiene que ver con la psicología, pero no tiene que ver con la psicología, pero no tiene que ver con la psicología. Entonces, también hay un problema de perspectivismo, muy serio, que mejor diga que el nombre, de que no solamente no se enseñan a la psicología, a que el perspectivismo se lo que apunta por tener la psicología cognitiva. Y yo no pongo ese perspectivismo, porque no es solo perspectivismo, de la ciencia, de la negra, del crítico, de la psicología cognitiva que va a dos años, y eso es lo que tenemos. Esto no es lo que pasa por arriba de la ciencia inicial, de la práctica educativa y de la práctica docente. Para los que no separece a más, pues ya pasamos por ahí. No sé, quiero decirle algunos comentarios. El Juan Aguirre también es la periodista de la materia de Juan Aguirre. Hoy descubre que la gente se salta por palabras y se pone la cuna de la palabra. Por otra parte pienso que no es posible ponerla disciplina con la neurociencia, con todo el respeto que merece la neurociencia. Pero hablamos de distintos idiomas. La neurociencia es una ciencia con todo otro. Obviamente, en el sector de respeto no se importa de la medicalización, pero sí de la subjetividad medicalizada. Hay pacientes que sí que tienen daño, que requieren o no daño, pero sí se puede incluir en angustias desborradas. Por supuesto que sí, no me voy a poner a eso. Pero digo, son clientes distintos. La neurociencia no puede ponerse, no es complemento del psicoanálisis, porque las neurociencias ubican o trabajan que el objeto es el cerebro y el espíritu y nosotros no hablamos de individuos, hablamos de sujetos, sujetos divididos. Y nosotros hablamos del cuerpo, elógeno, sufriente, cuerpo coversivo, en el que se manifiesta la industria en el cuerpo. Nosotros hablamos de normalidad, hablamos ni de cifras, ni de salud. Es muy controvertido el criterio de salud. La decisión de una psicopatología no es del poder ni del médico. Es de cada uno la decisión. Entonces, no es moral. La compañía es ética, en el sentido de la decisión singular. Por otro lado, nosotros estamos de acuerdo con las cifras, con los trastornos. Sí pensamos que hay una base que no reduce, pero sí hay un avance del laboratorio y de los laboratorios, de la instalación de enfermedades. Hay muchas enfermedades con trucha, como ya hay muchas protestas en Estados Unidos, que mandan en ADP con todo esto, los trastornos de hiperdeconcentración o hiperdelectividad. No se saben los tiempos ocultales todavía y todo eso. Hay modas en las culturas, hay instalación de enfermedades. Una es la que es una, la igualdad es otra. La famosa parte del pánico, que es una antigüedad de aquel 835 de Freud, etc. Entonces digo, ojo con las modas, ojo con la instalación que uno decía, no siempre es el furor un análisis y la buena intención de los señores médicos, que seguramente la tienen, pero hay todo ningún aparato de poder, como la investigación y los promedios, los laboratorios, etc. que se instalan en enfermedades, que de ningún modo públicas de enfermedades y el criterio de la mayoría puede estar establecido por los laboratorios y los empleados de márgenes de los laboratorios. de los laboratorios, etc. El problema es una penetración para que no se calcula. Es interesante el problema. Hablamos que hiciera algo más interesante. A mí me parece que el derecho de la psicoanálisis sea totalmente autónomo de la negociencia. Tiene una autonomía de insinidad que nadie puede de ninguna forma. Alicenciado por haber intentado, no solamente a los vecinos, sino a los psicólogos. De hecho, los norteamericanos han intentado hacer una negociencia psicológica. Eso es un gran problema. Pero el problema es que las negociencias quieren que dialogar a uno con sus prácticas, porque es un campo donde corren los derechos de los pacientes, los derechos de la subjetividad. De ahí es imprescindible el negociencia psicológica para la humanidad. Hay una ley para la humanidad. Eso tiene que ser el derecho de salud mental. Entonces, es posible entrar en esa disciplinidad, y en esa alegría del cuerpo de la psicoanálisis. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... La manera de eliminar las diferencias y las diferencias, es muy importante en el cinto, no basarse en lo que se dice en las producciones, es que no basarse en lo que escriben, trabajan, los precios de ellos. Y son muchísimo más reducimiento de las personas cantas que los precios de ellos. No hay que tener algo con muchos otros. Lo que termina en varias cámaras, la psicología cognitiva del desarrollo, no hace las producciones que se hacen sobre la inteligencia, ni sobre la inteligencia. Por ejemplo, hay capítulos enteros, capítulos enteros que se llaman, sobre el tealcoático de la inteligencia, y son de origen biocentífico. Ojo capítulos enteros, pienso en la dificultad de distinguir, que tenemos un trastorno de adquisiciones, de origen biocentífico de la cultura, y la cultura que yo creo que es posible, es muy difícil de hacer. Entonces, creo que hay que ir a la juventud, porque si no, tenemos un problema. Y otro, es un problema que yo, me parece, siempre, con una manera de ser más frecuente. El tema que hace ciertas modas, hay que tener cuidado con ese asunto. Porque, también, hubo una época en la que, así como era, todo lo que hiciste ser el propente, todo lo que decía, 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 no alcanza, la fama, la comercialización, la modernización, la optimización, para lo que produce, el conocimiento, y lo que son, generalmente. Y el otro tema, que a mí me preocupa, me parece, que es importante encontrar, es que en algunos momentos, parece que se construye una muralla china, y que, así como dicen, podemos elaborar, pareciera que, epistemológicamente, no se puede entender. Entonces, ahí a mí, digo, hay muchos intentos que arrancar, la vida, la ciencia, sigue por donde quiere, y no depende de nosotros. Por ejemplo, yo cuento dos, dos intentos gruesos, de la transición ciencia, de integrar, de los ciencias y morales. La década de los 60, el cerebro triunfro, que fue un gran fracaso, muy interesante, un poco, una relación, y, a final de los 90, lo que se ponen en los 60 años, pero que era el canto. Un canto, ese es el momento, ¿verdad? Seguro. Y también, eh, vamos a seguir, un poco de otro lado, eh, nosotros vamos, un representante, muy fuerte, de la televisión mundial, que es, Santa Rúsqueda, con un municipio. ¿Quién fue la muchacha? Muy bien. Buen complicado. Luria. Luria. Luria, en el centro, por ejemplo, Mi autobiográfica, se ubica más joven. Y se dedica el까 exercising. Yo, personalmente, utilizo con Luria como la fuente en cuanto, la Neuroterapia. ... La Neuroterapia alargara nuestro lado, aunque la Letosicología cond emotions, Fue el primero que ha habido modelos mentalistas, también se tomaba un modelo psicológico, pero son modelos mentalistas, y otra parte que decía, hay que localizar en el cerebro los fondos mentales, arrancó posteriormente con neurociencia como el post, en medio de la sombra, post, porque es uno de los que, como decía, que desarrolla esos aspectos. Cuando se entiende a la traducción de problemas mentales, y desarrollo de las personas culturales, se toma todo. Y hay muchos de los científicos que utilizan psicología social, no solamente de psicología cognitiva. Sí, psicología social, ¿no? No, psicología social, no, psicología social, no, psicología social, psicología social, psicología social, que es psicología cognitiva. No, no, psicología cognitiva, bueno, se forma muy diferente, pero lo que ella dice en un momento, es como psicología cognitiva. No hay un compromiso orgánico en el futuro. Yo creo que, en el contacto entre neurociencias y psicología, no estoy hablando de una ocasión, pero, así es que, no lo vamos a hablar. Entre neurociencias y psicología, se entiende una teoría de la simplicidad específica, específica específica, porque es una teoría de la cultura, en el punto de vista de la cultura, no tienen una teoría psicológica de la cultura, no tienen una teoría psicológica, no tienen una teoría psicológica, no tienen una teoría psicológica, lo que ella dice, porque hay un piso de la cultura que pasó que no tenía la modificación. O sea, no hay un piso, que no se ha venido a ver sus coches. ¡Gracias, gracias! No venía de nuevo, y ya sabíamos cuando va, no tiene nada que ver con conces. Es una gran ruta, pero cuando va que el diputado de Corrión, 16, 17, 18, pero estaba muy reato, acá le estamos hablando un poco oficial, ¿no? Y después empieza a... Digo en broma porque parece como el representante de la Corte de la Corte de la Ciencia y el señor de todos puntos pero ha pegado de los cuatro personas. Bueno, yo creo que yo creo que la construcción es una exageración de eso, y los... y si no se escuchan es el ron número 15 va a su tiempo, pero bueno ¿Sería el ron de la Corte de la Corte de la Corte? ¿Sería el ron de la Corte de la Corte de la Corte? Bueno, sí, porque a ver todo tiene una mirada súper interesante, distinta en medio de la Corte de la Corte de la Corte y en relación con el trabajo de la Corte de la Corte ¿Nosdés recuerdan o a los estudios ? Sólo hay gente dónde crона lo que había hecho porque no? Sí Fíjate el ron La estructura no es un elemento natural, sino que se aplica el proceso de cambiar sistemas celulares que se adaptan en excepcionales o en otra cosa. Me parece que hace que el elemento natural es un elemento natural. Y hay una cosa muy específica sobre la plancha global analítica que yo mencioné en el proceso visual. Muestra que el proceso global es un elemento natural de procesamiento analítico durante el proceso visual y durante el reconocimiento. Si, por lo tanto, pero tal vez a otras psicologías en parte de la tecnología. Bueno, vamos instalando solo por este año. Por este año agradecerles por participar. Gracias. 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 Gracias.